Mariana, ¿ya ya te ha acabado el gas? No, yo no he acabado con nosotros. Ya claro, ahora lo disimulas. Ahora resulta que estamos aquí esperando por nosotros. ¿Qué estás? La florín va a entrar. María, ¿contrás llevamos? Qué bueno. Ya hemos perdido hasta la cuenta de escalonesito. Ahora sí descanso, ¿eh? A mí me han ocurrido cosas en la calle que he pensado, madre mía, yo sería incapaz de hacerle esta a una persona que la había tirada. Pierde la noción de todo. Sabes lo que es cuando estás en la calle, que estás sentado y vas pasando la calle. O sea, llega un momento que la calle anda y tú estás sentado. Sí, sí. Te da igual todo. O sea, no estás en la realidad. Cuando una persona no está en la realidad, no le puedes tampoco pedir explicaciones, decirle, oye, esto lo has hecho mal o esto lo has hecho peor. Que nacieran mis dos hijos y esto es lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Además, ¿qué día fue? El día de la entrega del piso. El día de mi cumpleaños. Qué casualidad, ¿eh? Me ha cambiado toda mi vida, todo. En cuanto a higiene, en cuanto a tranquilidad. Con mi familia, sobre todo, con mi hija, sobre todo, si no hubiera tenido un piso nunca hubiera aumentado más relación. Pues ya veo a mis nietos que ni los veía. Ya estoy también haciéndome la idea, pues, escribirle una carta a mi hijo. Tener un hogar que sabes que puedes entrar y salir cuando te dé la gana, esto no tiene precio, la verdad. Yo he vivido muchos años en la calle y no me sentía con ánimo ninguno, ¿no? A mí me era igual ir apeintado que ir con la camisa rota. Y no sé, ahora, por ejemplo, el hecho de tener ya una casa, ¿no? Eso hace muchísimo. Luego, el apoyo que tengo, ¿no? El apoyo que me acompañan a los médicos. Que no iban ni al hospital. Y dormía y con una tranquilidad. Tengo 55 años, ¿no? Y ahora que tengo la oportunidad de vivir un poquillo en condiciones como una persona, pues te lo pierdas. Respecto a las salidas, a las posibles salidas, ¿no? Del programa de soporte que comporta Primer Layar, pasados dos años de implementación, es cierto que en algunas situaciones, para algunas personas, muy poquitas, la posibilidad de que en algún momento, a medio plazo, de salida, ¿no? Hacia una autonomía total. Ha cambiado mi seguridad también. Mi ser. Estoy más tranquilo, estoy en casa. Si fuera por la calle, pues, todo el día andando, con un carrito, y... Bueno, si estaba en la calle, me la iba a pasar muy mal. ¿Y cómo te ves tú, Taza? ¿De cuándo entraste? Mucho tranquilo. Mi salud es más mejor. Y pensamientos también. Están yendo a positivos. Y menos miedo. Yo... Me... Me entró miedo en 2012. Por esto me cogí esta enfermedad. Porque tenía mucho miedo. No paraba muy pensamientos. Porque me vigila policía. Me... Están... Esta gente me sigue. No sé. Paranoias. Total. ¿Cuánto tiempo llevas ahora en el piso? Llevo un año. Un año. Sí. ¿Felicidades? Un año. Pero yo no quiero estar... Volver en la calle. Yo está... Estoy en riesgo. Estaba en riesgo. Pero ya... Pienso... Si no confío en nadie, no puedo vivir. A ver... Tengo que confiar. Muy bien. O sea que de alguna forma hay confianza también, ¿no? Sí. Sí, sí, Nico. En ti mucho. Eso está muy bien. Sí. Lo que es verdad. Yo en el clínico tengo mucho. Una pregunta. Quiero decir que todas las cosas, todos los proyectos tienen que haber un resultado positivo. Ajá. Estos chavales jóvenes, por ejemplo, ven... Si es bien conducido y es bien lector, pues este chaval va a salir adelante sí o sí. Tengo que cambiar cosas. Y yo lo veo muy claro que voy a cambiar. Dentro de poco habrá un cambio. Cuesta lo que cuesta. No me importa. Es Billo va a hacer vamos a un margen. Chau. Y ya no ven. Yo lo voy a hacer. No hay. No hay que hacer. Así que no hay. No hay que hacer decir, que nada nos da. Cuando nos desayamos. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Gracias.